Hola, no falta. Hola, no falta. Y esto va para todas las mujeres. A ver, el grito de las mujeres. Chicas del coro. Las muchachas guapas. Y dice. Y no hay que hacer adoración con los que se andan sonriendo. Porque se llega ocasión que a una la están ingriendo. Y luego nos dejan como el farol, infladas y por dentro ardiendo. A ver, ¿dónde están las quinceañeras? ¿Cómo hay quinceañeras? ¿Dónde están los veintidós? Sí. Bueno, a los veintidós años tienen que tener cierto requisito obligatorio. Y dice. La mujer que no ha pecado a los veintidós cumplidos. Es que ha estado en un convento o en un lugar muy escondido. O de plan no ser muy fea pa' no encontrar marido. No hay que hacer adoración. Yo como los igualan. Yo ya. Yo ya también. Yo ya no, ya no. No seas pelado. Venga, los aplausos, dice. ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! No me lo hagas, yo te pido. No te pido la vida de la puerta que yo te pido. No te pido la vida de la cintura todo por. De las rodillas. Por arriba se me arqueña de mi vida. Se me arqueña de mi amor. ¡Eh, chale cuache, ya te andas cayendo! A ver si le da como de la miana pa' que se tenga bien paradas aquí. En la tarima, en la tarima, en la tarima. Es que chamaco, tan chiquito y ya mal piensa. ¿Qué les enseña? ¿Qué les enseña? ¿Qué les enseña? ¿Qué? Dicen en mi tierra. ¡Cuidado! 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 ¿Qué pasó aquí con este cuate? Para que vean que las mujeres de Guerrero somos acabadoras. ¿Sí o no? ¡Fuerte un aplauso para mi amiguito! ¡señores! ¡señoras! mi nombre es Copati. ¡pero cuando me vean me pueden llamar por mis apodos! ¡Ahorita les digo cuáles son! ¡me apodo en la Santa Elena! Que cada día se pone buena, me apodo en la Santa Elena. Que cada día se pone buena. Soy como Santo Dubite. Buena por donde se pique tan barqueña de mi vida, tan barqueña de mi amor. ¡Niéndale, niéndale, tan barqueña de mi vida! ¡Niéndale, niéndale, tan barqueña de mi amor! ¡Niéndale, tu serán de contentidad! ¡Niéndale, niéndale, tan barqueña de mi amor! ¡Niéndale, guachea, para que no te estés cayendo! Bueno, la siguiente canción... ¡Ay, qué vitaminae es el niño, Erick! La siguiente canción, este... Voy a invitar a dos amiguitos, chiquitos también. A Yadí, que viene desde Atoyac. Y a Óscar, que viene desde Copala, las dos costas, la Costa Chica y la Costa Grande. Sí, vienen a cantar con nosotros. Guerrero es una cajita, así que a ver, fuerte el aplauso para ellos.